Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Salud es Vida con Univida. Hemos hablado varias veces en este programa del corazón y de las enfermedades que pueden ocurrirnos en torno al sistema circulatorio. Hoy vamos a conocer más de un trastorno que tiene más de 18 millones de personas en Estados Unidos en una dolencia que tiene pocos síntomas y que no es fácil para los expertos diagnosticar. Se trata de las enfermedades periféricas vasculares. Vamos a conocer más de ellas porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Ya estamos en Salud es Vida con Univida y damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y del hospital Jackson Memorial de Miami. Doctor, usted quiso hoy traernos este tema porque usted piensa que es importante hablar de las enfermedades periféricas vasculares, EPB. Pero expliquemos bien porque yo entiendo, sí, periférico, vascular, me imagino que tiene que ver con las venas, las arterias, para que todos lo entendamos bien. Bueno, Mario, la enfermedad periférica vascular se refiere a esa enfermedad de los vasos sanguíneos, las arterias que irrigan la periferia, es decir, nuestras piernas y nuestros vasos. Y esa enfermedad se produce a raíz de la acumulación de placas de colesterol dentro de los vasos de esas arterias, lo que disminuye el flujo de sangre hacia los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. ¿Usted dijo las piernas y nuestros vasos? Las piernas y nuestros brazos. Ah, brazos, porque yo entendí, ahí queda bien, las piernas y nuestros brazos. Correcto. Y entonces, ¿por qué se producen estas enfermedades? Mario, estas enfermedades se producen porque existe una acumulación de grasa, de colesterol, de lípidos en las paredes de los vasos sanguíneos y esa acumulación de colesterol va ocluyendo, va disminuyendo el diámetro interior de ese vaso y restringe el flujo de sangre a los tejidos. O sea, ¿eso significa que nosotros tenemos aquí venas, arterias? Claro, tenemos arterias en todas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad?, que son las que llevan la sangre oxigenada y los nutrientes a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Pero si le puedo enseñar este diagrama que traje hoy en día, esto es un vaso, si lo podemos mostrar aquí en la cámara, esto es un vaso que es completamente normal. ¿Cuando tiene 5 años? Cuando tiene, bueno, cuando tiene 15, 20, 30 años, después de los 30 y pico años, 40 y pico años, ya empezamos a ver estos cambios dentro de las paredes de vasos sanguíneos. O sea, como podemos ver y observar, esto es una pared que es completamente lisa, no existe ninguna capa de colesterol. A medida que van pasando el tiempo, vemos que esta sustancia amarilla se va acumulando y esas son las placas de colesterol. Y se sigue acumulando con el tiempo y se sigue acumulando con el tiempo y llegamos a tener esta oclusión. Y como podemos observar, tenemos un diámetro bien pequeñito dentro del vaso ahora por donde pasa la sangre. O sea, yo estoy así porque usted dijo pasa el tiempo, pasa el tiempo, conmigo ha pasado el tiempo, por eso digo yo tengo como la última. Bueno, esto no pasa, Mario, en todas las personas. Es decir, hay un cierto grado de acumulación de grasas en casi todas las personas, pero no todo el mundo llega a este extremo de tener tanta acumulación y tanta restricción del flujo hacia las extremidades. Yo dije al principio que era difícil de diagnosticar, o sea, ¿son fáciles de confundir los síntomas? Bueno, Mario, son difíciles de diagnosticar. En primera, porque muchas personas no exhiben síntomas de la enfermedad, especialmente cuando es una enfermedad temprana. Segundo, por eso mismo que acabo de decir, porque los síntomas pueden ser similares a otros tipos de afecciones médicas y entonces nos podemos confundir, tanto los pacientes como los médicos, en hacer un diagnóstico. ¿Y cómo podemos saber que una persona tiene este EPB? Bueno, existen diferentes síntomas, ¿verdad?, que el paciente nos presenta a nosotros y luego acudimos a estudios de diagnóstico. Por ejemplo, el paciente viene quejándose que tiene dolores en las piernas, especialmente cuando camina en una condición que nosotros en la medicina la conocemos como claudicación. Cuando el paciente camina, le duelen las piernas, las pantorrillas y luego con el reposo, pues ese dolor se va. Las piernas, las piernas y los pies, pues pierden, toman una coloración diferente, se ponen frías, pierden el pelo y hasta incluso a veces salen ulceraciones por producto del poco flujo, la poca oxigenación y los pocos nutrientes que están llegando. Oye, yo entonces voy a, porque tenemos invitado a un médico, ¿verdad?, hemos invitado al cardiólogo don Jaime Gittelman, especialista en enfermedades coronarias y en intervenciones vasculares periféricas. Así que le damos un aplauso, bienvenido doctor Gittelman. Hola, hola, un placer, ¿qué tal?, un placer estar con ustedes hoy acá. No sé si usted quiere agregar algo más de lo que hizo en la introducción el doctor Rodríguez. Bueno, ha sido una introducción impecable, ¿no? Es importante entender que médicos internistas apliquen sus conocimientos para identificar este problema que, como tú bien dijiste, afecta a millones de personas en Estados Unidos y es muy difícil identificarlo. Bueno, leí que afecta toda esta situación principalmente a las personas mayores de 60 o 70 años. Afortunadamente yo ya me salvé de eso porque yo pasé esa edad. Así que, bueno. Pues así, en la medida que vamos avanzando en edad, la probabilidad de que nos afecte esta enfermedad aumenta, pero no es el único factor, la edad no es lo único, hay otros factores y es importante discutirlo. El principal es el cigarrillo. Humar, tabaco, es la causa número uno o el factor de riesgo número uno que puede aumentar el riesgo de enfermedad vascular periférica. Y pregunta, porque tengo una familia mía que tiene mucho colesterol, ¿también hay algo genético en el colesterol, no? El colesterol puede haber un factor genético que hace que te suban los niveles de colesterol sin la necesidad de estar comiendo mal. Pero la causa más importante de colesterol alto es una mala alimentación y la falta de ejercicio. Bueno, ahora, bueno, en todos los treinta y tantos programas que yo he hecho, y lo tengo que decir una vez más, cuando decimos, ¿y cómo prevenimos, doctor? Y todos los doctores de las diferentes especialidades dicen, coma sano, haga ejercicio diariamente. O sea, esto es general para toda la gente, ¿no? Para todas las enfermedades, y es muy común que nosotros como médicos digamos dieta y ejercicios. Pero no entendemos que puede ser difícil para un paciente qué tipo de dieta o qué tipo de ejercicios hacer. Entonces, es importante educarse en cuáles son los mejores tipos de dietas de acuerdo a la enfermedad que uno tenga y qué tipo de ejercicio se hace de acuerdo a la edad, porque no queremos lesionarnos tampoco. Y este EPB, ¿por qué afecta más a los hombres que a las mujeres? ¿Es correcto eso? Es equitativo, pero si tuviéramos que escoger un grupo que está más afectado serían las mujeres. ¿Y por qué razón es eso? Por problemas, como tú dijiste, genéticos, pueden tener colesterol un poco más alto, y es más difícil, o a las mujeres les es más difícil hacerles el diagnóstico. Pensamos que las mujeres siempre son bellas y sanas y nunca tienen nada. Bueno, después de escuchar todo esto, creo que mi señora lo tiene que visitar, doctor. Será un placer. Para que le hagan una buena revisión por todo lo que me hablaban de los vasos, de los dolores y de todo esto. Usted me decía que se calcula que un 12% de las personas mayores en Estados Unidos viven con este EPB. Aproximadamente 10% de la población en Estados Unidos sufre de enfermedad vascular periférica. Pero la mayoría ni lo sabe, ¿no? La mayoría ni lo sabe. Eso es como la diabética. Hay muchos que tienen y no tienen idea. Exactamente. Y mencionas la diabetes. La diabetes es el otro factor importante que aumenta el riesgo de sufrir enfermedad vascular periférica. Ahí estamos mal. Ahí yo estoy incorporado. Ya, ahí estamos mal. Y dijimos que esta enfermedad, porque lo mostró el doctor al comienzo, tiene que ver con la estrechez de las arterias. ¿A qué partes del cuerpo afecta principalmente? El doctor habló de brazos y piernas. Puede afectar a cualquier estructura vascular en el cuerpo. De hecho, la mayoría de los pacientes que sufren enfermedad vascular periférica no se mueren por el problema en las piernas. El problema en las piernas le da síntomas, le da dolor, le da claudicación, como bien dijo el doctor Rodríguez. En casos extremos podría haber una amputación de la pierna, pero es raro que mueran de eso. La mayoría de los pacientes con este tipo de enfermedad mueren del corazón. Porque asumimos que si hay obstrucciones en las arterias de las piernas o en las arterias de alguna otra parte del cuerpo, pues lo más probable es que haya obstrucciones en las arterias del corazón y ahí es donde vienen los infartos o ataques cardíacos. Y sabe, doctor, hay tan pocos conocimientos que hace muy poco supe que un pariente mío había tenido un bypass en las piernas. Yo no sabía que existía un bypass en las piernas, se lo voy a preguntar después de estos mensajes. Bueno, doctor, don Jaime, hablamos de un bypass en las piernas que yo conocí que le hicieron a un pariente. Y ese bypass tiene que ver seguramente con lo que mostró el doctor Rodríguez antes del colesterol. Así mismo es. La idea de cuando uno trata enfermedad vascular periférica es tratar de llevar sangre o oxígeno al lugar donde lo necesita, que generalmente es debajo de la rodilla o el pie. Cuando hay un bloqueo, pongamos que el bloqueo es en esta zona, antes lo que se hacía es un bypass, que es un puente con una vena del cuerpo que llevaba sangre de un lugar sano a un lugar donde lo necesitaba, bypasseando, pasando por encima del bloqueo. Así pues, esto fue hace 20 años, ahora se hace diferente. Ahora se hace mínimamente invasivo. Lo que hacemos como cardiólogos intervencionistas es entrar con un catéter. ¿Ese que tiene ahí? Esto es un balón, que es lo que se usa para abrir la arteria, pero el catéter es algo parecido, ¿verdad? Es algo similar a esto. Lo que hacemos es entrar por la ingle, bajamos hasta el lugar donde está la obstrucción e inflamos el balón. Al inflar el balón, pues, permitimos que la sangre pueda volver a pasar. No es tan simple porque veo que además usted aquí tenía un presionómetro. Sí, exactamente. Usted tiene que tener cuidado con la presión, ¿no? Yo traté de explicarlo de una manera simple, pero la realidad es que para poder llegar a inflar ese balón en la arteria, tuve que hacer 7 años de posgrado. Pero bueno, estamos tratando de explicarlo de una manera lo más sencilla posible. Y sí, con esto yo voy inflando, y aunque va a ser difícil verlo en cámara porque el balón es transparente, aquí en la punta se va inflando un balón, una bomba. Y al inflarlo, lo que hacemos es que pasamos de una obstrucción importante a una obstrucción que puede ser intermedia. Ya. Nunca vuelve a su configuración original, pero permitimos de esta manera que llegue sangre a todo el miembro inferior y evitar, número uno, el dolor, y lo más importante, evitar que haya una amputación de la pierna. O sea, la persona que tiene esto siente dolor. No todo el mundo siente dolor. La mayoría de los pacientes no sienten nada. Ah, porque eso es bueno, como queremos prevenir, doctor, ¿cuándo tienen las personas que llegar a un doctor como usted? ¿Qué tiene que sentir? ¿Qué edad tiene que tener? ¿Cómo lo tiene que hacer? Muy bien. La mayoría de los pacientes generalmente en este país tienen un médico internista que es capaz de identificar este tipo de problemas. Hay un porcentaje de pacientes que no pasan por el internista, lo cual a mí me parece un error, y van directamente a un cardiólogo, un especialista vascular. Aunque no tengan ningún síntoma, pacientes diabéticos, pacientes que sufren del colesterol, o pacientes que fuman o han fumado, deberían hacerse un chequeo anual para ver si tienen enfermedad vascular periférica, pero más importante, para estar seguro que no hay enfermedad coronaria. Otra vez, la enfermedad coronaria es la que nos va a matar. La enfermedad periférica es la que nos va a impedir caminar o la que nos va a impedir funcionar de una manera normal durante el día. Doctor, entonces le voy a preguntar a usted, que usted atiende a muchas personas mayores. ¿Qué encuentra? ¿Qué le consultan? ¿Cómo le consultan? Mario, es una incidencia bastante significativa en esta población de pacientes, especialmente aquellos pacientes que son fumadores, pacientes diabéticos con hipertensión, colesterol, obesos, y que tengan una historia familiar. Los síntomas por los cuales ellos vienen, a mí es producto de dolor, ¿verdad?, en las piernas, especialmente con el ejercicio. ¿En qué parte, doctor? Es en la pantorrilla, es en la parte de atrás de las piernas, pero ese dolor disminuye con el descanso muchas veces. Hay veces que cuando la enfermedad ha progresado mucho, pues el dolor inclusive puede pasar en el descanso. También viene porque han perdido el cabello, los vellos en las piernas, las piernas están frías, tienen ulceraciones en los dedos o en los pies. Bueno, leí por ahí una cosa que escribió el doctor Amunate, en que decía que, por ejemplo, también se puede sentir frío, se puede sentir calor, parece que hay diferentes síntomas, doctor. Sí, hay que diferenciar enfermedad vascular venosa o arterial. Realmente la arterial, cuando no hay buena circulación, uno siente la pierna fría. Y como dice el doctor, hay pérdida del cabello, uno puede perder las uñas, y el síntoma principal es dolor al caminar. Ahorita hay una avanzada muy grande en tratar de prevenir amputaciones, porque aunque perder un pie no es lo mismo que un infarto, la limitación que le causa al paciente perder un miembro y no poder caminar de una manera es muy grande. Entonces hoy en día nos metemos con catéteres mucho más pequeños que estos, hasta el dedo gordo del pie, tratando de abrir la arteria del dedo gordo del pie para otra vez restablecer el flujo sanguíneo. Todo esto tiene que ver con la arteriosclerosis, ¿no? Todo esto es aterosclerosis. Y la arteriosclerosis, yo quiero saber si es curable, porque por ejemplo, a mí, yo ya tomo hace tiempo una pastilla para el colesterol y muchos otros. ¿Las pastillas ayudan? ¿No son fundamentales? ¿Hay que cambiar el estilo de vida? ¿Qué hay que hacer, doctor? Las pastillas está completamente demostrado que ayudan a prevenir más acúmulo de colesterol en las arterias del corazón y de las piernas. Ahora bien, es muy difícil revertir esa enfermedad. O sea, no es curable. Es muy difícil curarla. Podemos hablar, si quieres, en otro segmento, en otro momento, sobre tipos de dietas. La única dieta que ha demostrado revertir enfermedad vascular es una dieta que se llama dieta a base de plantas o vegana. Hay tratamientos nuevos que son inyectables para el colesterol que también han demostrado revertir parcialmente la placa en las arterias, pero no completamente. Me imagino que la presión, la obesidad y deben haber otras razones que ayudan al colesterol, a que crezca el colesterol. En este país vamos, lamentablemente, a un índice de obesidad que va a sobrepasar el 50-60%. Entonces, obesidad, sedentarismo, hipertensión, colesterol alto, diabetes y cigarrillos son las primeras causas o factores de riesgo que nos afectan. ¿Y qué otras complicaciones a estas enfermedades nos pueden traer estas enfermedades periféricas vasculares? La que más tememos es la pérdida de miembros inferiores, que nos lleva a amputación. Pero la mayoría de los pacientes no es que tienen un problema y se les amputa y se les pone una prótesis y están bien. Es un sufrimiento crónico de años, porque estos pacientes no lo identifican, no saben que tienen, creen que tienen algo en la piel, van a dermatólogos, o simplemente piensan que no es nada grave, y cuando ya llega un especialista, ya es muy tarde para poder revertir el problema. ¿Y esto de las isquemias, los ataques cardíacos, todo esto está relacionado con esto? Todo está relacionado. Es el mismo sistema vascular. Lo que está pasando en las piernas, está pasando probablemente en las arterias del corazón. Y como mencionamos antes, si hay un bloqueo, si hay aterosclerosis en las arterias de las piernas, lo más probable es que haya aterosclerosis o bloqueo en las arterias del corazón. Y por eso es que ir a un especialista cardiológico o un cardiólogo, no solamente va a ser posible identificar problemas en las piernas, sino nos va a detectar quizás un bloqueo, una prueba de fuerza, un ecocardiograma, etc. ¿Cuándo hay que recurrir a la cirugía? ¿Y qué complicaciones tienen estas cirugías? Bueno, hay procedimientos y cirugías, ¿no? A los procedimientos o tratar de revascularizar o tratar de restablecer el flujo sanguíneo de los miembros inferiores, es cuando hay síntomas que afectan el estilo de vida del paciente, que no se ha podido solucionar con medicina, o cuando hay riesgo de amputación. Y cirugía es cuando, a pesar de entrar con catéteres, no es posible restablecer el flujo, entonces se puede hacer un bypass, que es lo que le pasó al familiar suyo. Bueno, para las personas mayores, quiero decir que el actor y comediante que yo conocí, Jerry Lewis, que me ayudó a hacer además la Teletón, fallecido el año 2017, dicen que tuvo esta enfermedad y creo que hasta su muerte está diagnosticada con ello, lo vamos a ver después de estos mensajes. Estamos en La Salud es Vida de Univida, estamos con don Orlando Rodríguez y con don Jaime Gittelman. Doctor Rodríguez, usted ya en los comerciales me dijo que Jerry Lewis había muerto y usted sabía el diagnóstico. Sí, bueno, Jerry Lewis, el diagnóstico oficial fue una cardiomiopatía isquémica, es decir, tenía esta enfermedad periférica, estos cambios que vemos en los vasos periféricos, lo tenía también en las arterias coronarias, las arterias del corazón. Ahora, doctor, usted me dijo también en los comerciales que sería bueno explicar toda la nueva tecnología que hay, y usted acaba de decir que estuvo siete años estudiando esto y que esto es un cambio y que antes era distinto y que ahora usted logra sacar el colesterol para afuera, o sea, es como tener un balde y decir, mira, aquí yo te saqué toda esta grasa de las venas. Así mismo es. Tenemos ahí unas imágenes que van mostrando y usted va explicando, doctor. Muy bien, hace años el tratamiento era cirugía, pero la cirugía trae sus complicaciones, después pasa mínimamente invasiva y lo que se hacía era abrir el balón y restablecer el flujo sanguíneo. Nos dimos cuenta que el tiempo que duraba la arteria abierta solo con el balón era muy poco, era probablemente meses. Pasamos al stent. El stent es una malla de metal que permite que la arteria se mantenga abierta por mucho más tiempo. Que esto también se pone en el corazón. En el corazón es muy común poner stents. El problema de las piernas es que por el movimiento de flexión y extensión de la rodilla, los stents pueden fracturarse y cuando se fracturan o se doblan, se vuelven a cerrar y ahí es mucho más difícil poder abrirlos. Lo que hacemos ahorita es una técnica que se llama aterectomía. Aterectomía. Aterectomía, que es básicamente raspar el interior de las arterias. O sea, lo que usted mostró aquí, doctor, perdón, usted le empieza a sacar este amarillo que hay ahí. Empezamos a sacar esto con unas hojillas especiales que no solamente lo cortan, sino que lo aspiran y permitimos que la arteria vaya pasando a menos obstrucción. ¿Qué riesgo tiene para el paciente esto? Es un riesgo mínimo. El riesgo de una complicación es menos del 1%. Ya. Son procedimientos completamente ambulatorios que tardan entre una hora y dos horas y el paciente se va a la casa al mismo día. ¿Usted tiene, doctor, algún paciente que se ha hecho eso? Mucho, Mario, porque esa es una de las técnicas más comúnmente usadas hoy en día para el tratamiento de las enfermedades vasculares periféricas. ¿Cuánto tiempo que se está usando esto, doctor? La aterectomía ha sido muy común en el corazón, en las arterias del corazón. En las piernas llevan por lo menos 5 años que se está usando, pero cada vez, cada año salen tecnologías nuevas, mucho más efectivas, con menos riesgo de complicación. De hecho, lo último que hay después de limpiar la arteria por dentro, que van a ver lo que yo he sacado de esas arterias en las fotos, aplicamos un balón, que no es un balón simple, es un balón que está recubierto de droga. Y esta droga impregna el interior de la arteria e impide que se vuelva a acumular placa en ellas. Entonces, básicamente, tenemos una arteria normal sin la necesidad de poner un stent o las complicaciones del stent. Estoy pensando de que si esto se hace precozmente en el futuro, cuando esto ya sea mucho más común, porque esto yo, bueno, yo no soy médico, es primera vez que lo escucho, pero me imagino que en el futuro se va a hacer mucho más precozmente. O sea, no se va a esperar la casi oclusión completa de una arteria, sino que se va a buscar en personas más jóvenes hacerlo antes. Entiendo, y hay mucha gente que piensa de esa manera. Igual cuando hacemos cateterismos coronarios, le digo a un paciente, tiene un 50% de obstrucción. Me dicen, me lo reparó. Digo, no, 50% no se repara, tiene que ser 70% más, porque ahí es donde hay síntomas. Y no hay evidencia que muestre que reparar arterias coronarias o arterias en las piernas cuando no hay síntomas o cuando la obstrucción es mínima, da un beneficio. Ah, ya. Lo que sí ha demostrado beneficio es dieta y ejercicios. Bueno, y doctor, yo cuando voy al, el hombre me mira el colesterol, me dice, su colesterol bueno está bien, muy bien, el malo no es tanto. ¿Cuál es el colesterol bueno, cuál es el colesterol malo? Exactamente. No nos enfocamos solamente en el nivel de colesterol total. Ya. Tratamos de desglosarlo en colesterol bueno, que es el HDL, el colesterol malo, que es el LDL, y los triglicéridos. El HDL o colesterol bueno protege o limpia el colesterol del cuerpo. El LDL es el que se acumula en las arterias coronarias o en las arterias periféricas junto con los triglicéridos. Entonces, de acuerdo a los problemas médicos que uno tenga, el LDL tiene un nivel óptimo al que tenemos que llegar. Si un paciente es diabético, ese LDL debería estar por debajo de 100. Si un paciente tiene enfermedad coronaria o periférica, debería estar por debajo de 70, idealmente alrededor de 50. Si es un paciente que no tiene ningún problema, con 130, inclusive 160, no hay la necesidad de dar tratamiento. Bueno, el doctor es tan claro que, me imagino, doctor, que hay alguna pregunta importante que yo no le he hecho y que usted como médico se la pueda hacer. Bueno, una de las cosas también que quería aclarar, es que también se ve algún grado de embolización. Porque hemos visto, habíamos hablado en programas anteriores, cómo se pueden acumular coágulos también en las piernas. Y esos coágulos, pues viajar y producir otros problemas como embolias pulmonares, etcétera. Mi mamá murió de eso. Y en el caso de la enfermedad periférica, también puede poner en peligro, por ejemplo, la extremidad, el pie, un dedo, etcétera. Y muchas veces vemos en el estudio de las enfermedades periféricas, esta dilatación que vemos acá, que se llama una aneurisma del vaso principal que tenemos en el cuerpo, conocido como la aorta. Y placas de colesterol se acumulan en las paredes, y no solamente eso, también se acumulan coágulos. Eso se puede desprender, tanto la placa de colesterol como los coágulos, y pudiesen poner en peligro una extremidad. ¿Y usted hace eso también, doctor? Nosotros hacemos y tratamos aneurismas de la aorta. Y aquí se ve en este paciente que está tratado. De hecho, aquí se ve que trataron con un stent, las dos ilíacas, y pusieron un stent en la parte dilatada de la aorta. ¿Para qué? Para prevenir que esta parte de la aorta se siga dilatando y se pueda romper. Doctor, ¿hay algo importante que no le he preguntado que a usted le gustaría agregar a esta conversación? Yo creo que lo importante es ir al médico regularmente para que él pueda identificar este tipo de problemas, tratar de mantener una dieta lo más sana posible, tratar de hacer ejercicios regularmente, y en la medida que uno vaya teniendo síntomas puede identificarlos para poder tratarlos. Doctor Jaime Guitelman, muchas gracias. Doctor Orlando Rodríguez, muchas gracias. Salud es vida de Univida. Hasta la próxima. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también, y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos, sigue aquí.